La Trocicola después de haber subido literalmente cientos de videos de Disney World al canal, el video de hoy tratará de Disneyland. Hola Trocicola, ¿cómo están? Soy Chalo, bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo. En este canal te damos tips, consejos y herramientas para que tu próxima visita a Disney World o Universal Resort en Orlando sea una experiencia completamente mágica. Pero en esta ocasión los tips, consejos y herramientas no tienen que ver con Disney World en Florida, sino con Disneyland en California. Además tenemos un invitado de lujo en este canal y él será el encargado de decirles todo eso. Es un gran amigo mío y sin más preámbulo, con ustedes César de Lira. Hey amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado, de verdad estoy súper contento de compartirles a los ratones sin cola algunos tips de viaje y de ahorro para cuando vengan a Disney acá en California porque tengo muchos tips que les van a ayudar a disfrutar al máximo su estancia en uno de los lugares más felices del mundo. Así es que yo soy César de Lira y si ustedes están listos, vénganse, ¡vamos! Bueno y es que según la temporada en la que ustedes vegan los precios de los boletos varían. Yo les recomiendo que si ustedes van a venir determinado día lo puedan comprar un día antes y verifiquen también la temporada si es alta o es baja. La temporada baja es aproximadamente 97 dólares para adulto y 91 dólares para niño. Si lo compran algunos días con anticipación, en algunos casos y entre semana pueden ahorrarse algunos dólares. Les voy a dar otro tip y es que cuando ustedes llegan al parque yo les recomiendo que lleguen entre las 7 y 7 y media a más tardar porque si no van a encontrar filas gigantescas. Ahorita encontramos las filas que no están tan largas porque aparte es primero la revisión para verificar que no traigas cosas que no se permiten entrar a los parques y la otra es para comprar el ticket o para ya entrar a Disney. Así es que llega muy, muy, muy temprano. Ya estamos dentro de Disneyland y ahora sí ingresando al parque lo que yo les recomiendo es que inmediatamente ubiquen donde regalan los mapas porque les va a servir para identificar los juegos, los horarios de los shows y muchas otras cosas. El mapa es totalmente gratis y también los botones y ahorita les voy a decir donde se los regalan. Bueno soñadores y aquí en el Disney City Hall es donde les regalan su botón. Festejen lo que festejen les van a regalar su botón ya sea de día de cumpleaños. Aquí digo estoy celebrando y entonces le pongo lo que estoy celebrando aunque no esté celebrando exactamente algo. Siempre que vengo pido uno para ponerle que estoy celebrando mi día feliz y ustedes también lo pueden hacer. Bueno y caminamos por la calle Main Street que es la calle principal que te lleva hasta donde está Disney con Mickey Mouse de la mano y el castillo y precisamente aquí te voy a compartir un dato. Tú puedes ingresar al parque casi toda la comida que quieras siempre y cuando sea un poco más pequeña. Ya sea chips, ya sea agua embotellada, no vidrio. Puedes traerte casi toda la comida que tú quieras incluso hasta tortas puedes meter al parque, sándwich, lo que tú quieras. Nada más que no se vea demasiado bromoso, que sea pequeño y que quepa en tu mochila. Y ese es el momento ratones sin cola donde les voy a pedir que se suscriban a mi canal y junto con los soñadores hagamos un canal mucho más grande porque les voy a compartir más tips para cuando ustedes quieran venir a Disney en California. Tips de viaje, tips de ahorro, lugares que pueden conocer, dónde tomarse la fotografía, cómo hacer menos fila en los juegos y también dónde encontrar a tus personajes favoritos. Así es que corre y suscríbete. Bueno, otro de los tips que yo les quiero compartir es que revisen en su mapa los horarios exactos de los diferentes espectáculos. Por ejemplo, en el Fantasmic, para que ustedes estén a tiempo del Fantasmic a los shows de Piratecnia que son de los últimos shows que tiene Disney. Y ustedes pueden estar en uno de los lugares muy cerca del show para que los puedan disfrutar al máximo. Así es que verifiquen tu mapa para que llegues a tiempo y estés también muy puntual en los dos espectáculos. Verificalos y te juro y te prometo que vas a disfrutar al 100 los dos espectáculos. Y les voy a dar un bonus tip porque si ustedes quieren desde el primer momento en el que pisan el parque estar compartiendo sus fotografías y hacer el check-in de que están aquí, lo pueden hacer porque hay wifi totalmente gratis en los dos parques de Disney aquí en California. Amigo, de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Estoy súper contento de haber compartido con los ratones sin cola algunos tips, aunque sean pequeñitos, para cuando vengan a Disneyland y puedan disfrutar al máximo. Tengo muchos más tips y más consejos y secretos en mi canal. Así es que corran a mi canal. Está aquí abajo en la descripción. Está el link para que vayan, se suscriban y juntos hagamos una comunidad de ratones y de soñadores conociendo Disney y todo lo que tienen los parques de Mickey Mouse. Así es que muchas gracias y hasta la próxima. Y bien, ratones sin cola, espero que les haya gustado y que puedan aplicar estos consejos para un futuro viaje a Disneyland Resort. Y también agradezco a todos ustedes por haber llegado hasta aquí y por crear, compartir y disfrutar la magia con todos los ratones sin cola a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Me retiro por el momento, pero les recuerdo a reír que no causa impuestos. Sean felices, que nada les cuesta. Disfruten sus viajes a Disney World en Orlando o a Disneyland en California y la magia comienza contigo. Soy Chalo, nos vemos pronto. Bye. Chalo, 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 chalo Amén.